Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación Arturo Rosemluet y Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ofrecieron una conferencia de prensa en casa de transición para dar a conocer los resultados de la consulta nacional de programas prioritarios realizada el fin de semana. En el evento, dieron a conocer que 925 ciudadanos participaron en la consulta para la construcción del Tren Maya, y resaltaron que el 90% de los mexicanos votó a favor de los proyectos. Este ejercicio registró 142.691 votos menos que la consulta sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAICU. Según los primeros reportes, tras dos días de votación, se registró la participación de 925.168 personas en la consulta impulsada por Andrés Manuel López Obrador, pero de acuerdo con el equipo de transición, el sábado participaron 394.677 personas, y el domingo la cifra se elevó hasta poco más del doble. Los resultados de la consulta quedaron de la siguiente manera. Tren Maya, el 89.9% de los mexicanos votaron por el sí, 6.6% opinó que no. Tren Salina Cruz, 90.3% sí, y 5.8% no. Refinería Dos Bocas, Tabasco, un 91.6% votaron que sí, 4.6% que no. Árboles Frutales y Maderables, 94.7% de acuerdo, 1.7% dijeron no. Aumentar doble pensión de adultos mayores, 93.3% sí, 3.2% no. Becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes, 91.1% sí, 5.2% dijo no. Becas Estudiantes Escuelas Públicas Nivel Medio Superior 90.1% sí, 6.0% no. Pensionar Personas Discapacidad 91.2% sí, no. 3.4% dijo no. Garantizar Servicios Médicos a Población Sin Servicio de Salud 95.1% sí, 1.6% no, la cual tuvo más respuestas positivas. Cortura Gratuita de Internet en carreteras, plazas públicas y escuelas 91.6% sí, 4.4% dijo no. La boleta de la consulta estaba compuesta por 10 preguntas referentes a la construcción del Tren Maya, el desarrollo del Tren del Istmo de Tehuantepec, la refinería en Dos Bocas, Tabasco, la reforestación de selvas, bosques y plantación de árboles frutales, el aumento de la pensión a adultos mayores de 68 años, becas a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior del país, la entrega de pensiones a personas discapacitadas, garantizar atención médica y la cobertura gratuita de Internet. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power by Facebook Comments.